Escorre el balón Me agoto tanto de pensar Pronuncio las palabras Que no puedo ni explicar Un paso en falso más Y me perderé En esta isla fatal Perderé el miedo Seguir despierto Respirar alto Antes del final Cuando aún puedas volver atrás Antes del final Aunque el tiempo nos haga dudar Escorre el balón Me agoto tanto de pensar Pronuncio las palabras Que no puedo ni explicar Un paso en falso más Y me perderé Perderé el miedo Seguir despierto Respira lento Respira lento Abre las puertas Deja que el viento Siga corriendo Siga corriendo Siga corriendo Siga corriendo Sigo corriendo Antes del final Cuando puedas volver atrás Antes del final Aunque el tiempo nos haga dudar Antes del final Cuando puedas volver atrás 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 Cuando puedas volver atrás